Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video tutorial en el cual vamos a ver la etiqueta DD del lenguaje HTML. La etiqueta DD del lenguaje HTML se usa prácticamente para definir el significado de una palabra. En este caso podemos utilizar para los diccionarios, en el cual viene la palabra y su significado. En el ejemplo vamos a ver de cómo se utiliza esta etiqueta DD. Para eso nos vamos a ir a oregon.com barra diagonal HTML barra diagonal DD en el cual vamos a encontrar el ejemplo sobre esta etiqueta. Si nosotros simplemente copiamos y lo pegamos dentro de body, en este caso vamos a tener lo siguiente. En la primera parte está el H1 que es el título principal y luego de eso viene una etiqueta el cual contiene varios etiquetas. Esta etiqueta se llama DL. El DL es para contener lista de definiciones. En este caso si nosotros vamos a tener una palabra y su definición, esta etiqueta va a contener una lista de definiciones. Luego de eso viene la etiqueta DT. El DT es para el título de la definición, en este caso la palabra. Si nosotros creamos un diccionario en el cual va a haber la palabra y su definición. Entonces el DT se utiliza para contener el título de la definición. En este caso está conteniendo batería y el DD va a contener prácticamente la definición de la palabra o de la definición, en este caso, de esta palabra. Por ejemplo, la definición o el significado de la palabra batería pues va a contener el DD. Y así podemos realizar dentro de aquí varios listas de definiciones. El DT va a contener otro título de la definición, en este caso la palabra y luego de eso vendría la definición de esa palabra. Si nosotros pasamos a ejecutar esto vamos a tener de esta forma en el cual tenemos prácticamente todo este contenido está dentro de una lista de definiciones, que es el DL. Y dentro de DL están, por ejemplo, el título de la definición, que es la etiqueta DT. Y luego de eso está la definición de esa palabra. Y así podemos utilizar la etiqueta DD para poner la definición de una palabra. Prácticamente al momento de crear un diccionario como esta. Entonces de esta forma es como se utilizan estas etiquetas para colocar una lista de definiciones y luego de eso las palabras y sus definiciones utilizando las etiquetas DT y DD. Y como verás las etiquetas tienen inicio y cierre y esto se tiene que aplicar de esta forma. Si te gustó este video pon me gusta que se agradece y para más videos como este suscríbete aquí abajo y puedes seguir viendo más videos sobre lenguaje HTML aquí arriba. Bueno conmigo nos vemos en el siguiente video.